Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla, sin subtítulos, viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. La semana pasada inauguramos una columna. Dos. Dos columnas, perdón. Estaba Flashback y la columna de Martín de series. Y esta semana vamos a inaugurar a una nueva serie. Una nueva columna que se llama Transversal, que toca un poco al cine junto a otra disciplina. Y esta semana vamos a tener, según lo que me dijo el esfuerzo de producción, me llega esta información de que vamos a tener el cine y la filosofía. A cargo de Daniel Capelletti. Es así Capelletti, ¿no? Exacto, Capelletti. Como la pasta. Claro, como la pasta. ¿Cómo estás, Daniel? Ah, bueno, claro. De jardín que me dicen, ¿tu familia inventó la pasta? No, no. Bueno, estarías como un poco más lleno de plata. No sé, no sé cómo está el que inventó la pasta, pero... Debe estar un poco enterrado igual. Sí, no, no, no debe estar entre nosotros. Debe estar con los añolotes, con los tirabuzones. ¿Cómo es esto de el lobo de Wall Street y la filosofía? Bueno, primero, ¿alguien sabe de filosofía acá? Me desconozco me reconozco como un ignorante Yo sé bastante, pero sería aburrido empezar a hablar de filosofía O con lo que quieras, si querés que vas a hacer un ping-pong, no sé, no me vine preparado No leí nada para hoy Entonces le voy a poder mentir, tranquilo Pero vos callate si escuchas No digo nada, tanto no sé Primero, pero disculpa si tengo una tos o algo pero no ando bien de la garganta Acá estamos todos así, medio cachuzos Bueno, sí, la columna transversal trata un poco sobre eso, sobre mezclar el cine con algo que haya pasado Los personajes, específicamente el cine y sus personajes, toma elementos de la vida cotidiana o sensaciones de ellos mismos La idea es que estos elementos ya fueron dichos y muchas veces, en este caso, filósofos hace 2.500 años atrás Hace un tiempito Claro Bueno Lobo Wall Street es una película, como saben de Martin Scorsese la cual, cuando uno sale al cine el único que tiene ganas es de drogarse y tener sexo Bien Y antes de entrar también, eh Yo antes de entrar también, eh Esa es la sensación Es la sensación con la que uno sale O sea, todos salen cachondos Todos salen con ánimos A mí, perdóname, me llegó el rumor que hay gente que se droga cuando ingresa al cine porque la película le llega más ¿Tiene algo que ver, no? Me transmitieron este mensaje y yo simplemente lo digo Todo te llega La era hierro también te puede llegar Claro Con un poquito de alguna otra cosa Con un poquito de Sí, todo Otro unadísimo No sé si alguna vez habrán visto una película de la animación drogado No, por favor Pero si vosotros no Nosotros drogamos Por favor Nosotros no hacemos esas cosas A lo sumo una valla aspirina cuando me siento mal Pero no Programa porrero Charutero Pero bueno, retomemos un poco la seriedad No, no, vamos a retomar un poco Vamos a contar de qué se trata la historia Bien Que es lo principal Se trata sobre un corredor de bolsa llamado Jordan Felport Felport, perdón Sí Personas que existen la vida real y se ganan la vida Que de hecho le hizo una denuncia porque parece que no le pagaron Lo ayudó a DiCaprio a ser el personaje y no le tiraron ni una cometa No tenía ese dato Me quedé mucho tiempo en la filosofía No, no, todavía yo le complemento Usted me la da y yo se la devuelvo De hecho la historia está basada en una novela que escribió él ¿O no? Sí, en un libro En un libro que escribió él Sí, el día de hoy él se gana la vida haciendo conferencias sobre ventas O sea no tiene permiso el corredor no se lo van a dar nunca más Y está complicadito No sé ¿Acá vieron toda la película? Sí, sí Bueno, estaría cumplida Sí, sí Bueno, esta persona existe en el mundo real y esta persona se ganó su fortuna de métodos fraudulentos y a los 29 en los 29 años O sea, a los 29 años tenía un fangoteíta y una fama increíble que le dio el apodo del lobo de Wall Street Claro Bueno Wolfie le decían ahí Wolfie le decían Wolfie Su vida, su vida excesiva que era debido a que iba de menos a más pero enseguida Sí Llamó le hizo que el FBI tenga mucho interés en investigarlo Claro Y encontró todo Todo Bueno Esto puede ser una película que cuenta la típica historia de un hombre que llega y quiere ser millonario Exacto El mendigo millonario El sueño americano sería El sueño americano Los Beverly Hills ricos por ejemplo Exacto Exacto Bueno Todo el tiempo la película anda entre el fracaso el éxito, la inocencia él empieza no siendo prácticamente nada O sea además el primer día el corredor lo echan quiebra la empresa Rochel que fue la quiebra del 80 algo si no me equivoco Es un banco tremendo quiebra O sea su primer día o sea su primer día de laburo él llega y la empresa quiebra y justo su sueño se queda como truncado y tiene como una cosa particular a partir de su relación con la mujer Claro La búsqueda de la felicidad del personaje la encara en ser millonario Sí Cuando quiebra la empresa la mujer agarra y le dice bueno si querés vendome anillo y podemos salir adelante y él dice no querida cuántas veces te dije que voy a ser millonario Bien ya lo tenía en la cabeza Sí Sí lo quería desde siempre Sí Es típica esta historia pero la podemos analizar desde la filosofía con un condimento especial A ver Y vamos a analizar al protagonista y al antagonista Vamos a dejar el contexto de Wall Street fuera de todo esto A esos dos personajes El protagonista y el antagonista se embarcan en la vieja lucha de la humanidad por conseguir lo que se llama la taraxia A ver estaría complicado ¿Qué sería la taraxia? No es un medicamento No es tomarte taraxia plus no se comprimidos y baila toda la noche No No sigue por ahí La taraxia es un ánimo griego Ajá Que implica lograr la felicidad mediante la disminución de los deseos y de las pasiones Bien Ajá Esto fue tratado primero por los epicúreos también por los estoicos y los escépticos Sí Y cada uno tenía su forma Sí De tratar lograrlo Acá nos vamos a centrar específicamente los epicúreos para Jordan Felfort Belfort, perdón Felfort es el de El de Jordan Belfort Sí Y nos vamos a centrar en el agente del FBI su antagonista el que busca Atraparlo Atraparlo Con los estoicos Ajá Así que vamos a empezar Los estoicos serían como corrientes filosóficas ¿No? Sí, son escuelas Los estoicos fue la última gran escuela filosófica que se conoce como grande Fue con movimientos No tenía que ver con el delantero de Bulgaria Estoico No 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 Bueno Mediante La atoraxia uno podía luchar contra la adversidad y lograr un equilibrio Bien Buscaba un equilibrio que era prácticamente ese Bueno ¿Para qué pasó por aquí? Pase, pase, pase Igual está como de un abordaje desconocido tal vez para la mayoría de la gente Para nosotros Nosotros nos quedamos con la mínima Bueno Chicos Bien No, si vos sabías filosofía No, yo sé pero O sea No voy a poner la balanza que prefiero Mejor no me vas a elegir eso Porque Preferimos la mínima Usala, usala Usala Bien ¿Por qué colocamos a Jordan como un epicurio? A ver En serio hablaremos como un hedonista Epicurio ¿Aguien sabe lo que es hedonista? Sí ¿Lo tengo que definir? Sí, sí O sea Yo sé que es alguien que busca constantemente el placer Sí Sería algo así Hay dos formatos A ver De hedonistas Los epicurios que se le decía hedonista racional Claro Y estaban los sirenaicos que era la escuela sirenaica que después más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más Los epicurios los hedonistas racionales que eran los epicurios sería una doctrina que consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer porque te existan los sentidos pero esto se podía lograr únicamente con la administración de dolores y placeres Una administración inteligente de por cuánto voy a tener un placer y por cuánto voy a tener un dolor A ver Para los epicurios era tremendo esto y era básico ¿Por qué? Porque sin el dolor no podía haber placer Claro Esto lo inventó Epicuro de Samos que era un filósofo teniense alrededor del siglo IV antes de Cristo y hacía mucho enfoque en el dolor era específicamente el dolor Si nuestro personaje tenía mucho placer continuo que envía la película ve que va un poquito más un poquito más un poquito más y llega a niveles Si, si no la quiere dejar No voy a contar estamos después de la noche ¿No? Si, si, si Se puede contar resulta Tricena donde toma cocaína en diversas partes del cuerpo en las mujeres ¿Los pechos? Si, bueno envidia ¿Cómo? No, porque la chica un sueño La rubia es muy bonita Claro La rubia es muy bonita que salió con vos también Sí, la blanca Bueno Ahora, ¿por qué no la felicidad? La taraxia en sí ¿Alguien se anima? Y capaz porque no él necesita un poco de dolor para sentir el placer en mayor estado Los epicurios decían una cosa que el dolor o el sufrimiento perdón era la imposibilidad ante los apetitos Se dividían No, no me quedé Se dividían para ellos en tres apetitos Los necesarios los naturales y necesarios como pueden ser Borfar Comer Ir al baño Tomar agua No morir de frío Claro Como las necesidades básicas Respirar Esos eran las necesidades básicas Los naturales perdón los naturales pero no necesarios ¿Qué les puede parecer? El consumo de marihuana es lo primero que se me va a dar la cabeza Claro Porque es natural Sí, es natural Puede ser Supongamos Supongámosle Puede ser el sexo El sexo O sea Bueno, para Es natural Es un movimiento natural Pero podríamos seguir viviendo Sería una mierda vivir sin sexo La verdad Pero para Claro, ¿no es un derecho ganado eso? Porque pensé que el sexo era un derecho Un derecho adquirido Un derecho humano Bueno Una necesidad casi Usted dice que no es necesario hacerlo todos los días uno puede seguir viviendo Vos no tenés sexo Claro No es una necesidad biológica O sea, puede ser biológica pero no es una necesidad que tu vida no va a pasar por eso No te vas a morir Si no comes en cambio sí Está la famosa mano, ¿no? Sí Siempre nos ayuda La mano invisible El mercado Dice usted No, la famosa mano que te llena de pelos Bueno, por ejemplo también esto puede ser charlar Dialogar Socializar Claro Yo podríamos no charlar en nuestra vida y seguir viviendo También O sea, unos No, no estamos hablando de calidad Si no hablamos es difícil llegar al sexo ¿no? Tampoco es medio complicado directamente ir y meter un tacazo Un poquito Un tucumano Un tucumano y adentrarte La compañía también Podríamos vivir sin compañía Bueno, está bien De luz Los naturales ni necesarios Y acá está la fama el poder el dinero Que sería casi todo lo de él Sí Exactamente Casi todo lo que hace el protagonista Ojo También el honor ¿El honor? El honor también es un bien no natural ni necesario Para los griegos casi que era una obligación Era una obligación pero dentro de los no naturales y no necesarios Bien Perfecto Puede ser un defecto también el honor Sí, sí, sí El honor excesivo puede ser un defecto Bueno En otra película para el que no la vio se entera ahora eligió la última El poder La fama El éxito y todo eso Pero Vamos a hacer un ejemplo Sí Bien Pongamos a Matías ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo te doy un millón de pesos a cambio de golpearte la cara Bueno Pongamos que no es nada una embolia que te mata Con 25 más igual lo cerramos No, no, no No te pensás Pongamos que no te estoy no es nada de grave que es simplemente un tiquitín Sí ¿Vos lo aceptás? Y me parece que sí Si no tiene con trampa sí, sí, lo acepto ¿Y por qué lo aceptarías? Porque el millón de pesos me puedo comprar bienes y servicios que me harían muy bien porque el dinero se cambia Bueno Lo aceptás también Ahora, si yo te doy Vamos a cambiar Si yo te doy un millón Perdón, perdón No, no, no Me cambiaste Me siento un poco apenado Ahora ni con un millón de pesos Si yo te doy un millón de pesos y te mató toda tu familia ¿Lo aceptás? Eh, mal Bueno Y me querramos decir que no Sí, no No, no lo acepto Conseguido Bueno Sí Esto es porque hay algo que los epicurios si decían que es la verdad que es es una tontería El placer es un bien el dolor es un mal Bien Lo entendemos ahí, ¿no? Para que me digan Perfecto El placer es un bien es un dolor mal Sí Pero en ocasiones debemos rechazar placeres a los que le siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando le siguen placeres mayores Claro Es como que pones en la balanza Hay que hacer un equilibrio En ese sentido Pero hay algo que vale en esta lógica que es hay que ser racional en eso Bien La pregunta es si somos racionales o no A la hora de aplicarnos dolor Y que depende Masoquista Sí, no, bueno Pero a la hora de aplicarnos dolor para llegar a lograr algo Bien Bueno Este protagonista tiene una escena que cuando la justicia le ofrece Bueno, no te investigamos más Alejate de la empresa Conservá tu fortuna Danos algún que otro nombre Y seguí Claro Cuando se refiere a otro nombre es que empiece a vender a las personas con las que hizo negocios fraudulentos Claro Pero no a los miembros de su empresa Sino otras personas de Wall Street Sí, sí, sí Totalmente A desvelar el negocio de Wall Street Claro Él hace una falsa aceptación de eso Claro O sea Dice Bueno, lo voy a hacer hasta el día que se sienta delante de todo el mundo Y de golpe dice que no Claro, porque él daba como discurso frente a sus empleados en donde los motivaba Estaban todos sus empleados Porque lo que es la venta de acciones es por teléfono Es por teléfono Entonces él todas las mañanas o algunas mañanas daba discurso frente a sus empleados y les contaba más o menos Bueno, quiero que sean así Por eso le decían al logo porque los alentaba Claro, claro Exactamente Bueno, entonces ¿Por qué no decidió? Porque lo consumió el placer irracional O sea, no supo administrar sus emociones No logró un equilibrio y lo consumió prácticamente no supo aplicarse un dolor Claro Decidió ir a más Claro, nunca abandonar el placer Claro, se convirtió en un hedonista sirenaico ¿Qué era un hedonista sirenaico? Estos conceptos están pero Son preciosos Sirenaico me suena de sirena pero no sé si tiene que ver Acuérdense que el hedonismo se veía en dos Epicurio hedonismo racional y sirenaico Ahí va La escuela Selenaica planteaba que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato si no importaba nada Este es el típico no me importa nada Es mucho Lo que se dice No sé si vas a hablar más adelante esto pero hay una escena en donde él se manda una droga No, es tremenda Es la escena que termina tirado, arrastrándose Una droga que es No lo dejo mover Que paralizaba pero que tenía 15 años de viejo O sea, estaba anhejada Y entonces él se la manda no le hace efecto se manda a otra no le hace efecto pero supuestamente hacía efecto inmediato Se manda a tres y se le termina paralizando el cuerpo totalmente Como a las dos horas Y en su momento uno de sus bueno, tiene que llegar a la casa manejando un auto con el cuerpo paralizado Y es una escena muy graciosa Muy graciosa Y está muy bien actuada Está muy bien actuada la película Yo he perdido objetividad porque Martin Scorsese para mí es el top de los directores Pero es una película rara para Scorsese una comedia casi Sí, es una comedia pero fíjate que anda mucho en el estilo que fue Casino buenos muchachos Está bien, sí En su montaje en su armado Vos, buenos muchachos cuando ves a Joe Pes y decir 300 veces ponerle fuck Sí Yo me canso Y acá también se dice bastante fuck Y acá hace una comparación más o menos con Robert De Niro y DiCaprio y con Pes y el otro actor que no me acuerdo ahora el nombre Bueno, entonces los sirenaicos ¿Qué iconos? Los guionistas sirenaicos Entonces una escuela la cual decía que todos los placeres se tenían de satisfacción de inmediato No importaba nada No importaba nada Bien Bueno, ahora vamos a pasar específicamente al antagonista que es el agente del FBI que realmente fue que obtuvo el éxito en la película Bien Con lo que lo vamos a colocar como un estoico ¿Qué es un estoico? Esta escuela afirmaba que era posible conseguir la taraxia mediante la imperturbabilidad La taraxia recordemos para los que de toda la fortuna de todo el poder de todo el deseo de éxito llevando una vida basada en la virtud y en la razón y era una lógica la cual decía que todo lo mundano y lo superficial era de una lógica banal y te alejaba de la taraxia Un típico pseudo comunista hippie ponele o algo así Claro Un vegano podría ser Claro Algo así Yo te iba a decir medio por ahí estoy siendo una burrada pero medio aristotélica tal vez la cosa acercarse Claro, sí ahí se empiezan a entrecruzar todos o sea los estoicos poneles tenían un gran una gran admiración por el saber pero ellos la felicidad era el saber en sí y Platón era mucho así como carta abierta por eso No, lo que pasa es que Tira un dato ahí Bueno, y Bueno Es una cena No, no, no iba a decir que depende del placer depende en cada sociedad es cultural el placer a veces Sí, obviamente Entonces es una construcción en su momento ellos bueno, tenemos a Sócrates que prefiere que que lo maten era Sócrates que prefiere que le den la cicuta a que lo saquen de la ciudad No había ciudad fuera de la poli Igual que estás en una columna de filosofía no significa que sepa filosofía Ah, ok No, no me tenés muchos ejemplos Yo quiero que parezca que se no importa Filosofía de CBC y la dejamos ahí Claro, muy bien En una escena fantástica en la que Jordan se enteran que lo investigan invita al miembro del FBI a su barco para mostrarle cómo vive y intentar sobornarlo la típica coima Claro Él ya entra y hay dos muchachitas Ya entra y hay dos muchachitas una mesa servida con alcohol muchos muchas comidas Sí Incluso le ofrece ahí una señora comenta Mucho hedonismo sirenaico Es muy graciosa la escena porque nunca nadie se quiere decir Sí, sí Bueno, en esta escena le ofrece un soborno y le dice que no Bueno, ahí tenemos dos doctrinas enfrentadas A ver Los Epicurios y el Estoico Ajá Claro Que por primera vez Chocan por primera vez Los Epicurios lo que pasa es falla No falla porque esté mal el Epicurio esté mal la lógica falla porque su personaje la lleva Claro O sea, su personaje lo consumió la irracionalidad No se puede aplicar su dolor Entonces Y el otro ¿Por qué tiene éxito? Porque se mantuvo una lógica Claro Se mantuvo en lo que decían los estoicos Claro Bueno Dedicó esto a otra oportunidad Piensa Pensá por qué él no pudo Él no lo pensó Él tenía una situación en la cual contaba que cuando llegaba a su casa Estamos hablando de la gente de la gente Cuando llegaba a su casa y tenía que ir con un traje viejo todo sucio en un subte totalmente caluroso Sí Uno Le transpiran las bolas Él pensaba que es porque no se había dedicado a otra cosa Ahora vamos a decir la verdad Él dijo que no Le dijo que no al soborno Le dijo que no al soborno Claro Influenció tal vez por la escuela de Kant que dice que primero está el deber ante la felicidad Claro Entonces pegamos que mantuvo Yo pienso igual que no logró la ataraxia de la gente del FBI ¿Por qué? A ver Porque cuando lo agarra Belfort en una escena en la cual está en su subte y se ve de vuelta con el traje y todo el interredor tiene una cara como de desazón Claro Al final no fue un final tan feliz Lo atrapó pero bueno yo me quedé sin nada Bueno Estas dos filosofías son buenas de sí pero necesitan mantenerse su lógica La duda es si el ser humano es suficientemente lógico para lograrlas Este enfrentamiento logró que entiende un poco más específicamente sobre la felicidad y el dolor en la felicidad ¿Es posible la ataraxia? ¿Cómo logramos que no nos devore un placer? Es muy difícil Muy difícil ¿Y cómo te aplicás un dolor sin matarte? También Muy difícil Hay que ir administrando dolor ¿No? Un poco de dolor Un poco de placer Por eso una película no es solo una película sino un ejemplo y reflejo de nosotros mismos y específicamente de nuestra búsqueda así que específicamente una conexión transversal de la humanidad y el cine no escapa de ello Bien Bien Tremendo Yo quería saber Me quedé de cero Me quedé pasmado Nadie lo había pensado tal vez ¿No? Todo lo que él pensó Claro, sí ¿Pero esto es un análisis propio? Sí Todo es un análisis ¿Y lo ven de esto? ¿En algún lugar? ¿Yo? No, no, no Recordemos que estamos con Diego Capelletti Daniel, Daniel Mi primo ¿Por qué? ¿Por qué dice? No, la producción está ¿Sabés por qué? Porque él no sale al aire No, lo corrigió La producción Lo corrigió afuera No, no, lo corrigió afuera Te dijo Diego y estuvimos hablando toda la semana ¿No mandamos a ver? Daniel, ¿cómo está? Bueno, ¿qué pasó? Perdón, perdón Él te trajo ¿Hay incidencia del charuto? En la producción Pregunto Es un problema accidental Estamos con Daniel Capelletti que nos va a traer su columna transversal cada 15 días Cada 15 días ¿Tenés algo ya para 15 días? ¿O te...? Tenía algo y lo suspendí por lo que pasó de la muerte de Gabriel García Márquez y vamos a hablar un poco de eso Bueno, perfecto Entonces dentro de... Hay que hacer la tarea para dentro de 15 días ¿Qué película tenemos que ver? Lean 100 años de soledad 500 páginas Hay que leer No, no En verdad Voy a renunciar a este programa Ayer yo sentí que no se le dio realmente lo importante a Gabriel García Márquez ¿Cómo que no? Sí hubo como 10.000 puestos de empresa Sí, sí, no Lo de Facebook me dio asco Lo de Facebook me dio asco Ya me parece una... Yo siempre leí... Está todo bien Pero hace dos meses no sabía ni quién era García Márquez y ahora somos todas viudas de él No, no importa Un descargo Lo que pienso no se dio bola a lo que realmente dejó García Márquez que fue el realismo mágico El realismo mágico homogéneo era el literario y de ahí el traspaso del cine Así que vamos a hablar un poco del cine del realismo mágico Perfecto Entonces nos vemos dentro de 15 días Chau, viejo Muchas gracias Chau